Sé que hay video de pepas de enero en Twitch, así que me parece que lo voy a ver. Gordo, re pelotudo. Espero que estén bien. Saluda, saluda. Chupa pijas, putos. Están listos para el 2024. ¿Están listos? ¿Qué es ese peloso con una musculosa de San Miguel? ¿Listos para el 2024? Póngale condón, que se viene. 2023 terminó y ya comenzó un nuevo año. Un año en el que ya llegaron las nuevas generaciones. ¡Ey, no digo nada! ¡Puede ser! ¡Ey, me voy! En el que algunos estuvieron raros. La llame, ¿qué es para morir? ¡No, cabecita! ¡El, el, el! Presenciamos valiosos consejos. Listo, un consejo para mi equipo que estamos en cuartos. Pasen a semis. Las cosas no le salieron bien a todo el mundo. ¡Esta es tu hermano! ¡Auto del culo, boludo! ¡Pero! Las recomendaciones del chat fueron particulares. ¿Qué es una bananillo? Está recontrapegado nazi, ¿no? Mové la cam. ¿Y dónde la pongo, amigo? ¿Dónde la pongo? Explícame. ¿Aca? ¿La saco? ¿Ahí? ¿Ahí está? ¿O ahí, mirá? ¿Ahí? ¡Mogólicos! Mirá el totigre, salió de enfermo esto. A ver. Esto te lo salió. No, para. ¿Qué? Pará, enfermo, pará. Y muchos se fueron trolear. No, amigo, Twitch está en cualquiera, ¿eh? Twitch está en cualquiera. Sí. Nunca. Nunca. Es un pescado, la puta que me parió. Tremendo pescado. ¡Gol! ¡Gol! En este mes... ¿Para, ¿gobtí en la remera platense? ¡Ah, sí, la verdad! La verdad que... ¡Gol! En este mes pasó de todo un poco. ¿Allá vamos a la movida, pa? ¿Allá vamos a la movible? ¿Eh? ¿Allá vamos a la movida, pa? Ah, igual que Cojo. ¡Allá vamos a la movible! Sin más preámbulos, bienvenidos a Enero en Twitch Argentina 2024. Me tenés agarrado de la pija. Es cine, pajero. Pero antes de continuar, ¿viste cómo es? Son tiempos complicados y hay que comer. ¿Sabes que está levantando a Pepa con la puli en el jueguito? La que no tengan. No sean boludos. Enero siempre es especial y además de los grandes streams que tuvimos en este último tiempo, en este mes, S.M.J.01 rompió del récord de Brunencher streameando 75 horas seguidas sin dormir. Fue el Minecraft Hunt & Run en el que participaron en Spring, Farfadux, Kenai Sousa, Amilcar, Chris Green y Goffe que logró llegar a la final. Y por supuesto, a pesar del calor, el verano obtuvo lo suyo y la costa fue muy importante entre boliches y playas dejándonos clips de todo tipo. Mirá la remera que tiene el bala de atrás. ¿Cómo el bala? ¿Cómo el bala? Es la nueva onda, amigo. Boxy Fit. Ahí, se te ven los calzoncillos. Como caminatas especiales. ¿Y hoy vamos a Bruto? Camina, se la come. Parecidos increíbles. ¿Aboneta? ¿Puedo grabar? ¿Y charlas con finales inesperados. ¡Uh! Y charlas con finales inesperados. No, claro. Mirá cómo estaba ya la banqueta. Mirá. Muy bien, perna. Mirá lo que era. Mirá, mirá cómo estaba. Y bueno. Y bueno. Coqui, Pugalgia, aprovecha, le manda el Tedien como loco, todo el verano. Tedien, 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 Tedien. 140 kilos. No corre una pelota, pero ni que lo empuje con una catapulta. Y bueno. La banqueta la estroló. Finales inesperados. Eso es el warning. Eso es el warning. Eso es el warning. Gente, me hice una cosa. Les voy a contar. El sábado este, este sábado, o sea, pasado mañana, vuelven los lobos Fudolonce. O sea, el miércoles hay video. Y estamos armando la lista. El, el, el chico ese todo tatuado que está un poquito subido de peso pone. Yo voy a ver, llevo los timbos por las dudas, pero ni me anoto porque no llego ni a tirar un centro. Y no. Y no. Después de romper la banqueta, que el centro va a tirar. Está bien. Y sí. Así que todos los que lo miren a Koki, díganle que salga a correr una vuelta a la manzana. Una vez por día, en una de esas. Estaría bueno. La temporada pasada, antes de su lesión, venía en un nivel bastante copado. Pero bueno. Verano accidentado. ¡No! ¡Uh! Esa es la verdad fea. Copa de leche, cuatro de chocolatada y ocho de chocolate. Yo cuento amante y profesionalismo. Yo cuento todo. Son 35 tonos locales. No hay mucho más que explicar. Bueno, si me contás a Mateo, ¿verdad? El streamer argentino, Lautaro, la cora del campo, le proporcionó una golpiza a un joven hincha de River. Volvió gran hermano y estuvo muy interesante. Cuando solté los globos, pedí ser una mejor persona en el 2023. Ya me encanta la gracia. La cara de Roberto. Ya me encanta la gracia. Sin que diga la... Fue esa soltada de quiero ser mejor de lo que soy. ¿Pero soltó los globos? ¿De qué globos se está hablando? Bueno, me aburrió, pero profundamente esta señora. Estas especiales. Soy cirujano, fuerte. Puedo agrandar la chota. Perfecto. Los sustos son cada vez más raros. Amigo, ¿pero por qué salió así? ¿Por qué de la nada todo eso, amigo? No te esperaré. La salud mental de algunos se está colgando de un hilo de baba. ¡Che, pelotuda de mierda! ¡Me miran el stream! ¿Cómo mierda sabes? ¡Fracasado del orto! Y hay muchos que decidieron no tiltearse. No te quiero haber tilteado, amigo. No, no, porque hoy no voy a jugar lo suficiente como para llegar a tiltear, amigo. Y por otro lado, nos quedó claro que con Baldu hay que relajarse. ¿Cómo me perdí esa vez que jugaron 0.6, boludo? Yo soy malísimo, eh. Cada vez que juego, juego dos partidas y no quiero jugar más porque literalmente me cagan a tiro y soy malísimo. Pero como que una vez cada tanto jugarlo con ellos, te dan ganas si no lo jugás de mucho tiempo. ¡No! ¡No tienes tiempo! ¡De la carta que estoy yo a jugar a los dos! ¡Claro! 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 No, tenés una daña, 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 boludo. Tenés una daña, boludo. El Winning Eleven probó no ser para todos. ¡No se da, boludo! ¡Anda muy mal el show! ¡Anda muy mal el show! ¡No anda! ¡No anda el show! ¡No anda el show! ¡No anda el show! ¡No anda el show! ¡No de vuelta al pelotudo y se quedó quieto! ¡Anda muy mal el show! ¿Qué es ese ruido? Y el FIFA tampoco. ¡Ay, Dios! ¡No me sale nada! ¡No me sale nada, boludo! ¡No me sale nada! ¡No puedo creerlo, en serio! ¡No me sale nada, hermano! ¡Nada! 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 Quedó claro que no hay que tenerle miedo a los vecinos. No, no razona, no razona, porque no tiene caja en la cabeza. Lo, lo va a venir a pagar a paro, señorita. Qué energético es este, pa. Pará, callate. Tuvimos timings especiales. A ver, no sé. Hola, Feli. Perdimos en... ¡Argentino, Martín! ¡Gol! Y Estraca se calentó con Val. ¡Gasta toda la mala que tiene metal! Toda. ¡Recarga! ¡Tire Mou! ¡Recarga de nuevo! Y recién ahí gire y mira a Rojo. ¡El recontra imbécil! ¿Cómo quiere que mire? Rojo, taxi, chilo. ¡El estúpido! ¡No entiende! ¡No entiendo! ¡No entiendo! ¡No entiende! ¡Porque no le da la cabeza y grita y grita y grita y grita y se da un picantito! ¡No, no! ¿Qué es este clip, amigo? ¡No me acuerdo, boludo! ¿Es Zabaldu? En Enero también. ¡Gita y grita y se da un picantito! ¡El recontra! ¡Y extract! Amigo, ¿no me acuerdo de este clip? Sí, es Nuke porque dije taxi, pero... ¡O metal! ¡No me acuerdo de esto! ¡Gasta todas las balas que tiene metal! ¡Todas! ¡Recarga! ¡Tire Mou! ¡Recarga de nuevo! ¡Y recién ahí gire y mira a Rojo! ¡El recontra imbécil! ¿Cómo quiere que mire? Rojo, taxi, chilo. ¡El estúpido! ¡No entiende! ¡No entiendo! ¡No entiendo! ¡No entiende! ¡Porque no le da la cabeza y grita y grita y grita y se da un picantito! ¡Es que no funcionó anoche! ¡Tremenda! ¡Diez! ¡Pero también aprendimos muchas cosas! ¡Sobre gusto no hay nada escrito! ¡Si te gustan los travestis! ¡¿Qué problema hay?! ¡Aprendimos que a veces es mejor no hablar! ¡Este tipo está parado! ¡Cómo, Teddy! ¡Pará, Teddy! ¡Este tipo está totalmente incómodo! ¡Miren la postura corporal! ¡Y no soy franco piso, la concha de tu madre! ¡Pero está parado totalmente de foul! ¡No, como que ciego! ¡No, no! ¡Que es mejor no usar nombres raros! ¡Muchas gracias! ¡Che, buen vaso! ¡No, lo parecido que es a Goncho este pibe! ¡Edulco! ¡Edulco! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿No? ¿No tienen...? ¡Que es mejor por no! ¡Ah, no lo ven! ¡Claro! Bueno, discúlpenme, boludo, que en algún lado de la pantalla tengo que poner la cámara. ¡Perdón, boludo! En algún lado tiene que estar. Y yo no sé qué mierda voy a ver. ¿Me entendés? ¿Cómo no va a ser parecido? ¡Che, buen vaso! ¡Puede ser Edulco! ¡Edulco! ¡Edulco! ¿Qué tiene? Es una puta como me trata de mal. Un poquito de ludo. Que no se puede. ¡Qué boludo! Yo también lo digo así. ¡Ese es! ¡Ese es! Y ustedes todos niños, todos niños, nenes, nenes tarados, que dicen la abreviación de una palabra y se ríen. ¡Ese es! Ya me di cuenta que cuando llego a una edad es como... Ustedes son mis nenes. Tengo que entender la boludez de las cosas que dicen. ¿Entendés? Tengo que leer la edad, como diría mi viejo, la edad es el parvo. Está bien. Uno dice Edulco y se cagan de la risa. Imaginatelo. Está bien. Ya les lo va a pasar. No pasa nada. No, 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 no. Dejalo ahí. Porque si no, me vas a tocar y me vas a sacar el empeño. ¿Eh? Y con que está, les he arrancó. ¡Esta! Chau. Que sigan bien, eh. Que hay que ser cuidadosos. Mayquera. Morochas. Morochas peruanas. No, no, pará. No, pará. ¿Qué es esto, morochas argentinas? No, no, pará, pará, pará. ¿Qué es esto, boludo? ¿Qué es mejor no hacer enojar al duende? Me cago a pedo, duende, mijo. ¿Qué te dijo? Ya te jodido. Ya te jodido. Me dijo, che, no sé quién es el modólico, pero a mí... Lo sacó, boludo. Que hay que tener cuidado con el chat. Manda un Instagram. ¿Qué mandó? ¡Eh, pará! Y también con el agua. Ok, un problema, hay una pérdida acá. ¿Qué le pasa a este? Con esa remera de trono no puede decir nada. Estraca otro mes aportando a los doggies de budina. Abrazo. Iba a decir abrazo de hoy, pero soy de plata. Tremenda, tremenda, tremenda. Me cago de la risa. Satélite muy zarpada, estallado. Por favor, necesito a ver si pueden ayudar. Y taparme con la mano. Y taparme con la mano de una pérdida tremenda en un cancho. Y aparte me está pegando en cada trazo. La puta que me parió, viejo. Me puede ayudar. No importa, no importa. No, no, no. Amigo, lo chivado que está este chabón. Amigo, no podés... Literalmente todos tus ahorros. O tenés que vender todo lo que tenés y comprarte un aire acondicionado. No podés vivir sin aire acondicionado. Ya. No existe más. No se puede. Basta. Vendé la computadora. No sé. Comprar el aire acondicionado. No se puede vivir sin aire acondicionado. En 2024. No se puede más. No todos somos millonarios. ¿Ves que soy millonario para comprar el aire acondicionado? Tomi, pedazo de croto de mierda. Seguramente salís el fin de semana y te compras 45 botellitas con los ensogados de tus amigos y gorrita blanca y hacen luces. Pero no tenés aire acondicionado. La concha de tu madre. Seguramente. ¡Pero habitación! ¿Qué habitación? La habitación. ¡Estoy inundada, bajada! ¡No! ¡Está pegando la bosca, carajo! ¿Pero qué habitación estás, señor? ¡Sépe que si se puede cerrar la llave, corte la llave! ¡Por Dios! ¡La puta! ¡Baja! ¡Baja la puta! ¡Baja! 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 ¡No, no, no! ¡¿Puede cortar la llave?! ¡Jajajaja! ¿En qué habitación estás, señor? ¡Pero no seas pirotudo! ¡Corte la llave, agua, carajo! ¡Ugh! ¡Háblame! ¡No, serio! ¡Cortó! ¡Cortó! Bueno, sí llegaste. O sea, entendí la juega telefónica. No entendí al chabón este. Hasta acá supongo que estás suscrito, ¿no? Entonces, suscríbete. Me seguís en Instagram y también en Twitter. ¡Dale! ¡Gracias, crack! Muchas gracias por suscribirte al canal. Pero además de todo, vimos muchos momentos random. ¡Toma esto! ¡Sí! ¡Toma esto, zombie malo! ¡Toma esto! El zombie en plan... ¡Oh! ¡Me duele el pecho! ¡Oh! ¡Me duele el pecho! Vimos conductores de Uber. Yo tomando en Uber, ¿vale? Sí, está muy bien. Sí, es chonky, chonky. Sí, es chonky. Sí, es chonky. Sí, es chonky. ¡Ah! ¡No! A Jesús con el turco. ¡Ah! ¡No! ¡Esa fue tremenda! ¡Esa fue tremenda! ¡Ah! 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 Eh sí. ¿Ven? Perdón, eh. Ahí tienen lo que hablaba yo el otro día. Perdón que lo tapé de nuevo. Ahí tienen lo que hablaba yo el otro día. La faceadita. ¡Eh sí! ¡Eh sí! ¡La faceadita! ¡Eh sí! ¡Tal cual! Si no está faceadito, no se divierte. Es así. Adictos. Así yo no soy adicto. Se facean, ven fotos de ranas, se cagan de la risa a un chor... ¡Eh sí! Así está la nueva generación. En todo faseadito, todo el día Mirando a bolude ese, y bueno Cualquiera Vimos bailes que se fueron de control Uy, uy, ya se rompe todo Baldo enloqueció ¡Y un 6 ahí! ¡Un 10! ¡Aaah! ¡Moriquí! ¡Holy fucking shit! ¡YES! ¡YES! Los tistes ¿Holy fucking shit? ¿Dijo? ¿Un inglés? Baldo enloqueció ¡Y un 6 ahí! ¡Un 10! ¡Aaah! ¡Holy shit! ¡Holy fucking shit! ¡YES! ¡YES! Los tistes ¡Holy shit! Dice Dice ¡Aaah! ¡Holy shit! ¡Holy fucking shit! ¡Holy fucking shit! ¡YES! ¡YES! ¡Holy shit! No, de ahí no estaba falladita ¡Holy shit! 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 ¡Holy shit!